Ella dice que en sus sueños aparezco antes que todo antes de cerrar los ojos o dar gracias a la vida que suerte Ella dice que en sus sueños solo suyo que se esconde en la primera noche como el día me despierta ella dice que me quiere ella dice que me quiere que sin mi amor se muere que sin mi amor se muere oh 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 cielo gracias a la vida por tenerte ella dice que me quiere ella dice que me quiere que sin mi amor se muere que sin mi amor se muere oh 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 cielo lo mejor ha sido conocerte ella dice que sus besos solo llegan a mi boca que mi risa le provoca que su amor como un hoguero se incide ella dice que su cuerpo va rodando por mi cuerpo que se cuela que se cuela entre mi pecho que alimenta que alimenta la ansiedad que alimenta la ansiedad ella dice que me quiere ella dice que me quiere que sin mi amor se muere que sin mi amor se muere que sin mi amor se muere oh 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 cielo gracias a la vida por tenerte ella dice que me quiere ella dice que me quiere que sin mi amor se muere que sin mi amor se muere que sin mi amor se muere oh 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 cielo lo mejor ha sido conocerte ella dice que me quiere ella dice que me quiere que soy todo lo que tiene y si mi amor se muere y si no estoy a su lado dice que mi amor se muere ella dice que me quiere como la naturaleza que sin mi amor se muere como rocío en su cuerpo cuando mi boca la besa ella dice que me quiere que sin mi amor se muere ella dice que me quiere por eso hoy le doy gracias a la vida que sin mi amor se muere Me ha devuelto la felicidad perdida Y dice que me quiere De mí siempre tendrá lo mejor Y mi amor se muere Para vivir en mi alma el sentimiento del amor Gracias por ver el video